Hola a todos, ¿cómo andan? La luz de hoy es distinta, ya lo sé, es que estoy probando otras. Una luz un poco más fría, que siempre uso luces cálidas para mis videos. Así que tengo ganas de probar hoy luces frías. El video de hoy va a ser recrear un look de Kylie Jenner. Hace unos días vi un video de Kylie en YouTube que mostraba cómo era la rutina de maquillaje de ella ahora que estaba en un tour, porque supuestamente el novio es Travis Scott y el chabón está como, bueno, está de gira. Y ella lo acompaña a él con su hijita y bueno, mostró su rutina de maquillaje como express para esas ocasiones que tiene que maquillarse rápido y no tiene tiempo. Y mostré a recrear el maquillaje que hace ella. Yo desafortunadamente no tengo los productos que tiene ella de Kylie Cosmetics, pero voy a tratar de hacerlos con productos que se aproximen en cuanto a colores, tonos y esas cosas. Y voy a ir al video donde está ella haciendo el tutorial. El tutorial se llama Get Ready With Me, On Tour, parte 1. Bueno, acá se puede ver que está Kylie con... Me hace con los antiojos. Acá se puede ver que Kylie ya está con las cejas hechas, el contorno hecho, está todo hecho básicamente, menos los ojos, los labios y el highlight. Así que bueno, voy a ponerme como está más o menos ella. Bueno, va a empezar con su paleta de contornos. Yo no tengo su paleta de contornos, así que... Bueno, no sé si se va a ver bien ahí, pero va a agarrar dos marroncitos tipo estos. Tipo estos dos. Y los va como a mezclar y se lo va a poner tipo como color de transición. Bueno, un color topaz como un oscurito. Yo en este caso voy a agarrar este y me lo voy a empezar a poner como se lo pone ella. Se lo pone de nuevo como en esa parte donde se la puse recién. Como para darle un poco más de profundidad al ojo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, se sigue poniendo un color oscurito en esta parte. La única cosa que me trajo en tour fue este brown pomade de Anastasia. Bueno, acá dice que lo único que compró en el tour es pomada Anastasia para cejas, que ella lo va a usar para delinearse los ojos. Yo, como no tengo pomada Anastasia tampoco, voy a estar utilizando una sombrita, también cafecito, para hacerme el delineado. Pero voy a usar otro tipo de brochas para que quede así como rasgado. Yo voy a usar un color así, este ponele, este para hacerme el delineado. Y voy a usar una brocha así, miren. Así que es plana y angular. No sé por qué se me dio por usar este tipo de luz para un maquillaje así, bueno, no importa. Al final del video voy a mostrarles con una luz más natural cómo me queda. Que con esta luz no se puede apreciar, pero yo pensé que iba a quedar un poco ocupada, pero claramente no. Es bastante suave el delineado que se hizo. Tengo una sombra oscura y se la pasó debajo, digamos, en el delineado externo del ojo. Y yo para eso voy a usar este color y con una brochita así, miren. Así, tipo lengua de gato. De esta forma. Por afuera del ojo. Y ahora voy a difuminar un poquito, porque me quedó como demasiado recargado. Bueno, lo que hace ahora es agarrar su paleta de cumpleaños, la edición especial de su cumpleaños. Yo no tengo tampoco. Lo que hace ella ahora últimamente está poniéndose en esta parte del ojo, en la parte así como de afuera. Colores como amarillo, rosa que ahora va a usar. Y como que está imponiendo tipo esa tendencia de usar solamente un color tipo una sombra tranqui en los ojos. Y afuera como destacar con el rosa o con colores así llamativos. Agarra como un rosita satinado. Y yo voy a usar esta paleta de NYX. Yo voy a usar esta paleta de NYX. Voy a usar este rosita para ponerlo en esa parte donde ella indica. Y para intensificar va con uno mucho más fuerte. Voy a usar esta sombra suelta de Colourpop que se llama Fair Play. Es esta, que es un rosa también más intenso como ella cuenta. Que va a usar, ¿no? Va a mezclar los dos. O sea, uno más intenso con el de recién. Y lo que va a hacer es mezclarlas y las va a aplicar de nuevo en la misma parte como para que resalte más. Y ahora ella lo que hace es utilizar un rubor color así medio rosadito. Y yo el que tengo es uno de Maybelline Master Contour Palette. Se llama y viene con rubor, con iluminador y con contorno. Y voy a usar el rubor rosita. Y me lo voy a aplicar como se lo aplica ella. Ella en sus tutoriales cuenta que le encanta el rubor. Pero yo sinceramente lo detesto. Ella utilizó ahora un iluminador medio doradito. Que bueno, ya que estamos voy a utilizar este. Que es doradito también. El iluminador que usó ella es demasiado apagado. Yo voy a usar uno más. Pum. Pum chacalacapum. Pum chacalacapum, ¿eh? Modo diablo. Esqueme. Voy a poner este que es de Colourpop que se llama Monster. Que es como un lila. No es nada que ver al de ella, pero... Pero necesito como algo brilloso. Este también es medio tranqui, pero... Es un poquito más potente que el otro que usé. O sea, quizás el de ella sea potente, pero en la cámara no se veía. No se veía muy... Powerful. Lo que hace ahora es delinearse los labios con su lip liner. Y después ponerse... Bueno, el mismo color del lápiz, pero del labial. Yo no tengo su mismo labial, pero lo que sí tengo es un labial onda nude. Y ahora les voy a mostrar. Tengo estos tres que son de Colourpop. Así que bueno, me voy a poner... Me parece que este... Voy a usar este lápiz. Y para el labial... Voy a usar este, mira. Ahí está. Que es medio parecido. ¡Buey! ¡Para! Se los está marcando con los ojos cerrados. ¡Suscríbete al canal! Bueno, este sería el resultado final. Bueno, no está tan mal. Me gustó. Así que bueno, si les gustó el video no olviden de suscribirse, de darle like. Que con eso me están ayudando un montón. Yo desde acá les mando un beso grande y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!